Hoy en el bosque, él ya ha descubierto un lugar encantador. El pueblo entero lleva generaciones usando el cementerio. Hacen una especie de ritual. Es quizás de lo más visceral y lo más sangriento de Stephen King que haya visto. Totalmente distinta de la original. Han metido cosas nuevas y me ha parecido que le han hecho cambios muy buenos. Va directo al grano. Empieza y ya va a lo que va. Sé lo que pretendes hacer. Pero nunca vuelven igual. Es una película de terror con toques de humor muy negros. Muy buena. Muy bien realizada, es muy íntima. La idea, el concepto es bastante original. Aunque sabes que te van a espantar, te espantas. Abraza a tu hija. Volver un poco al género terror clásico, pero remordernizados. La niña está muy bien y da miedo, da bastante miedo. De miedo yo le pondría un 8. Tu hija no es lo único que va a regresar. La barrera está rota. Muy guay, me ha gustado mucho. Creepy. Es misteriosa. Impresionante. Impactante. Bastante cruda. Creo que ha sido bastante respetuoso con lo que es la novela original y me ha gustado mucho, así que la recomiendo totalmente. Actualmente.